Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en FenixWrite, ahí se a Turny Justice for All. Encontré la causa del eco de mis últimos videos y es que resulta que usar el compresor en el OBS puede traer consecuencias nefastas para tu audio, si es que no lo sabes usar bien. No sabes usarlo bien, quería simplemente disminuir la parte en la que se saturaba un poco el audio en las partes en las que grito, como ahora mismo, y pues al final resultó mucho peor de lo que esperaba. En fin, pues ya continuamos, ya pude ponerlo en un audio más o menos normal y ahora vamos a seguir con este juicio tan surrealista que nos está tocando ahora. ¡Está lleno de fenómenos! En fin, ya veremos. 29 de diciembre, 1154, Tribunal del Distrito Sala de Acusados Número 5. Encantos, tienen que creerme, yo no me acerqué a esa escena del crimen. ¿Y dónde estabas cuando se produjo el crimen? Hablamos sobre eso ayer, ¿recuerdas? Estaba en la habitación del jefe de pista. Y mientras estabas allí, fue el jefe de pista el que salió de la habitación, ¿no es así? Exacto, me dijo que esperase la habitación y que volvería en un momento. Fue entonces cuando el jefe se dirigió a lesionar el crimen, ¿verdad? Eso es lo que parece. Pero, el jefe de pista tuvo que haberse puesto el disfraz de Max, ¿no? ¡Oh, encanto! ¡Acabo de recordarlo! Fui directamente a la habitación del jefe de pista, vestido con mi propia... con mi ropa de actuar. Pero cuando llegué allí, me quité el disfraz. ¿Y entonces? Ah, el jefe de pista pudo haber cogido el disfraz y salir vestido como Max. ¡Fabuloso! ¡Es una posibilidad! ¡Fabulosamente posible! ¡Ah, ya veo! Sin embargo, encantos... ¿Para qué iba a querer el jefe de pista vestirse como yo? ¿No es un poco raro? Hmm... Si piensan en ello, lo único que encontraron en la escena del crimen fue mi chistera. ¿Y mi capa? ¿Dónde fue a parar? Doble... Hmm... ¡Wow, Max! No había pensado en eso. Debería ser detective o algo así. Bueno, de pequeño nunca supe que quería ser de mayor, así mago o presidente. No tenía ni idea de lo difícil que fue decidirme. ¡Qué guay! ¡Fabuloso! Este misterio cada vez se enreda más. En todo caso, eso del audio lo descubrí después de haber grabado este capítulo, porque lo encontraba impresentable, que eso no hace tan mal. Entonces, cogí, hice unas pruebas en el compresor y ahora estoy grabando este capítulo otra vez. Por si acaso, esto va más rápido de lo que se esperaría en un capítulo a ciegas. Así ya, de buenas a primeras lo digo. Ok, 29 de diciembre, 12.06, Tribunal del Distrito Sala Número 2. ¡A darle! Ahora que todo el mundo ha vuelto, podemos empezar a hacer renudo a la sesión. Señorita con karma, continúa con los argumentos de la acusación. Muy bien. A continuación, voy a llamarle al próximo testigo, un penoso payaso con un desafortunado mérito de haberlo visto todo. Que el señor Lawrence Corroso suba la estrada, por favor. ¿Por qué acabas de llamarlo penoso payaso? Mira, mal que mal, algo con lo que concuerdes con Francisca, Fénix. Oh, vale. Que el testigo diga su nombre y profesión para que figuren en el acto de juicio. ¿Y qué? Ah, no sé, payaso la niña y me creí en el punto de recreo posible, mi niña. Nombre y profesión. ¿Podría explicar al testigo que es ese galimatía su autobiográfico? Ay, lo siento. No estoy acostumbrado a estar en un tribunal, es la primera vez que en mi vida. No estaba muy seguro de qué tipo de chistes son los adecuados en un lugar así. ¿De qué demonios se está hablando? Esto es una sala de justicia, no el club de la comedia. Como ya nos hemos dado cuenta de su profesión, diga su nombre al tribunal. Ah, bueno. ¿Y eso es el chiste que funcione? Mami, ¿tengo que ponerme los pantalones? El cartel dice, no se puede ir sin camiseta. ¡Niá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Presenciaste lo que ocurrió la noche del asesinato a las diez y quince, ¿correcto? Sí, así fue. Muy bien, señor Carlos, ¿podrías testificar sobre lo que ocurrió esta noche? Llega en un rabino, un cura y un restafario de la plaza, sin chistes, por favor. De acuerdo. Ay, el pobre Mo no puede ser el mismo en el tribunal. Vale, Maya, ¿estás hablando de que este es él y no un personaje? Es triste, sí, lo sé. Ok, lo que vio. Lo sé, lo sé, no soy el mejor humorista del mundo. Llevo diez años sin ser capaz de hacer reír a la gente. Da igual lo que diga, lo único que obtengo son miradas vacías y aplausos corteses. Como nadie se ríe de mis chistes, me río yo misma de ellos. Es una mala costumbre, pero al menos me esfuerzo. Imagínense mi situación, un payaso que no puede hacer reír. Soy un inútil. Pero sigo intentándolo, incluso había preparado unos chistes para hoy. Esta atmósfera es crispante, me ha decidido intentar hacer reír a todo el mundo. ¿En serio? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué tal lo hago? Y eso, ¿qué define en lo que nos atañe aquí ahora? Eh, ¿no se supone que de los que hacemos las preguntas aquí somos nosotros? Testigo. ¿Ah? Atenderemos a tu petición de ayuda cuando el juicio haya terminado. Mientras tanto, céntrate en los hechos del caso. ¿En serio? ¿De verdad me escucharán? Bueno, me aseguraré de que uno de tus subordinados sea tu contrapunto serio. ¡Gracias, gracias! ¡Qué impaciente que estoy! ¡Pobre Gamshu! Ahora que esto está arreglado, ¿podemos empezar de una vez con el testimonio? ¡Claro que sí! ¡Háblele todo lo que quieran! Conociendo a Gamshu, igual se nivela a lo que es el payaso, ¿eh? Y hacen una dupla con la cual diría yo, hasta luego me voy por la puerta grande, chao. Ok, lo que vio. La noche del crimen, después del ensayo volví directo a mi habitación. Amiguita, hey. ¿Qué pasa con mi botón de...? Ah, no, es que este es el testimonio. La noche del crimen, después del ensayo volví directo a mi habitación. No tienen ni idea de lo agotado que estaba esa noche. Este crimen directo a la cama, pero antes de hacerlo, miré un poco por la ventana. Entonces fue cuando vi dos siluetas, aunque estaban un poco alejadas. ¡Era el jefe de pista y que estaba con Max, que llevaba su capa! ¡Segué observándolos y de repente, Max le atizó al jefe de pista en la cabeza! ¡Eso es muy interesante! Si creemos a este testigo, tenemos datos suficientes como para dictar veredicto. Por supuesto, tu relato no puede desvirtuarse de ninguna forma. Sin embargo, el testigo está un poco desequilibrado. Casi como si lo rodease a un aura de culpabilidad. ¡Nyay! ¡Eso debe ser por mi sonrisa falsa! Señor Wright comienza con el interrogatorio de la defensa. Sí, su señoría. Nick, tienes que encontrar alguna clase de contradicción en su testimonio. Ya lo sé. ¿Señor Wright? ¿Su señoría? Me temo que se versione demasiado al testigo. Esta sala se transforma en una verdulería. Así que espero que no pretenden ensalzarse en una inútil discusión sin sentido. Entiende, su señoría. Si asesca este payaso se desvía de los hechos, tú serás el responsable. ¿Por qué soy yo el responsable? No soy yo el que hace chistes malos. Vale. Ahora sí, vamos a fijarnos en un pequeño detalle en el cual me fijé la vez anterior que intenté grabar esto. Vamos a ver. Pero primero, la noche del crimen después del ensayo volví directo a mi habitación. Diría que el ensayo terminó sobre las 10, ¿correcto? Bueno, ahí está el tema. ¿Ah? ¿Cómo se supone que voy a hacer una broma sobre las 10 en punto? Si fuera las 8 en punto. Esa es la hora perfecta para que un payaso bromee. Hagamos como si fuera las 8 en punto. Sí podré contar un chiste genial. No, no, no. Mejor que no sea las 8 en punto, ¿de acuerdo, Mou? ¿Cómo que mejor que no? Estás cortando mi creatividad, te payaso. Vamos, Nick, escucha el chiste. Hay tres motivos por los que no quiero. Uno, seguro que no me río. Dos, seré sancionado. Y tres, recibiré un latigazo. Que el testigo prosiga con el relato de los hechos. No eres tan aburrido. No sé qué chiste habría salido, ¿eh? No tiene idea de lo agotado que estaba esa noche. Va, ok. ¿Por qué estoy presentando todo? ¿Esa noche estaba agotado? Sí, estaba muy, muy cansado. Por no mencionar que la cena aquí me estaba dando problemas. ¿Qué? La enchilada con doble D. ¿Qué soy de judías? Es una decisión arrasada. Al final, señor Roca, quedó hecho polvo. Eso le ha estado bien, ¿eh? Me han dicho que a los críos les encanta la escatología. Ese chiste ha estado tan bien que no quiero estropearlo con una respuesta. Pero yo sí tengo una. Este chiste ha sido tan gracioso que acaba de ser penalizado. Mierda. Me costó caro. Ok, pensé en irme directo a la cama. Pero antes de hacerlo, miré un poco a la ventana. ¿Supongo que era necesario? No sé. ¿Miré por la ventana así sin más? Podría decirse así. También podría decirse que eché un vistazo, que cotillé. Señor Carlos. Ay, supongo que los sinónimos tampoco están permitidos. ¿Qué debo hacer? No sé si debería presionarlo más en este asunto. Ah, yo sé que sí. Ya vamos a ver qué pasa con... Ah, vale. Presionar más. Yo sé que sí. Exactamente, ¿por qué miro esa noche por la ventana? ¿Por qué? ¿Por qué? Los payasos no necesitan razones para mirar por las ventanas, ¿no? Mmm, no me refería a eso. Me refería a, bueno, a ayer, cuando hablamos. Al poco de meterme en la cama, oí un ruido impresionante. Increíblemente alto. Solo como un patacazo gigantesco. Mmm. ¡Ah, sí! ¡Lo había olvidado! ¿Lo habías olvidado? Su señoría, el testigo miró por la ventana tras haber oído un gran ruido. Lo miró casualmente por la ventana esa noche. Vale. ¡Ah, sí! ¡Es cierto! Olvide mencionar a ese patacazo, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso no es algo que se olvide mencionar! Oh, ya. Eso que acabas de decir. Creo que lo mejor será que Moe revisara su declaración. Muy bien, señor Carlos, por favor, revise su declaración. Eso debería de empezar a incinerar la balanza a nuestro favor. ¡Hay un gran ruido afuera! ¡Y eso es lo que me hizo mirar por la ventana! Entonces fue... Ah, vale. Dos deciletas, aunque estaban un poco alejadas, vale. Ya sin alargar más el asunto. Si se fijan en el testimonio, las partes en las que se ríe son en las que derivan en chiste. Y las otras partes son las útiles, digamos. Entonces, si revisamos eso, entonces o yo un patacazo miró por la ventana y dio a más después... Algo está raro aquí. ¿Dice que vio cómo el jefe de pista fue atizado en la cabeza? ¡Así es! ¡Es el clímax de mi historia! ¡Ay, cómo disfruta con las respuestas absurdas y aleatorias! ¿Con qué diría que fue golpeada la víctima? ¿Te refieres al arma? No tengo ni idea. No se encontró ningún arma en la escena del crimen, ¿verdad? No, no, no. Usted dice que presenció toda la escena. ¿No fue así? Bueno, yo... Sí, supongo que sí. ¡Espera! ¡No, no lo hice! ¡No vi ningún arma! Moe, ¿vio el asesinato que se cometió esa noche o no? No te permitiré que acuses a mi testigo de esa forma. Será mejor que tengas un motivo excelente para atacar a este pobre payaso. ¿Por qué si no? ¡Ya sabes lo que te espera! ¡Una bonita penalización! ¡Eso no ha sido un poco de monodramático! ¡Y bien, señor Phoenix Wright! Ya, qué penalización, ¿no? ¿Tienes alguna base sólida para aclarar que mi testigo no vio el crimen? Lo acaba de decir y sí, tengo una razón muy... ...contundente. Tengo un enorme motivo para hacer esta afirmación. ¿Eso mejor que nos vas a decir cuál es ese enorme motivo? Por supuesto que sí. El motivo es... ¡La propia declaración del testigo! ¿Qué quiere decir eso, señor Wright? Moe dijo haber oído el sonido de un patacazo de alguien al ser golpeado. ¡Mmm, mhm! Dijo eso, sí. Sin embargo, Moe declaró lo siguiente bajo juramento. ¡Seguió observándolo si de repente Max le atizó al jefe de pista en la cabeza! Si creemos a Moe cuando dice que miró por la ventana o logró un ruido... ...es imposible que viera a Max atizar a alguien. ¡En 1972, una leyenda de la ley de payasos fue condenada por un tribunal sin cense! Señor Carlos, ¿cómo responde a esa afirmación, a la afirmación del señor Wright? Por crímenes que no cometieron. Esos payasos huyeron del furgón de... Señor Carlos, ¿está recitando el inicio del equipo C para ofrecer a este tribunal? No, no, no. Estoy haciendo tiempo poco mientras surgo en mi memoria. Bien hecho, Nick. Este tipo de testigos siempre parecen tener memoria selectiva. Solo hay que quitar las capas de maquillaje de payasos para encontrar la verdad. Ah, 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 Nick, será mejor que le dejes la comedia al payaso. Bueno, ah, ya he terminado dando lugar. Bueno, más o menos ocurrió, como dije. ¿Más o menos? Esa noche, cuando miré por la ventana, el jefe de pista ya estaba boca abajo en la nieve. La fiscalía me ayudó a completar los huecos de mi declaración. ¿Por karma? Alterando las declaraciones de nuevo. Era que no. Es herencia, supongo. Así que ahora dices que no vio al acusado atizar al jefe de pista. Eso es. Cuando miré por la ventana, el jefe de pista ya había facturado maletas. ¿Facturado maletas? Sí, estaba de vacaciones permanentes, por así decirlo. Señor Curls, su señoría. No vio el asesinato en sí, sin embargo mantiene haber visto al criminal, ¿correcto? Sí, exacto. El jefe de pista se había desbrumado y yo vi la silueta de alguien a su lado. Muy bien, entonces testifique sobre esa silueta que vio. Espero que diga la verdad. Y como le pille un atispo de chiste, lo meteré en una celda de aislamiento hasta que aprenda a comportarse. ¿Entendido? Entendido. Ok. No, este testigo se pega a unos giros que dices por qué. Ya veremos. Yo estaba un poco alejado, pero esa sombra solo podía pertenecer a Max. No había ninguna duda, sobre todo porque vi sus arrogantes símbolos. Ok. Su chistera, esa capa negra, estaba todo allí. Su silueta parecía a contraluz, pero no hay duda de que era él. Su capa se quitaba con el viento, así que no pude ver si íbaba a algo. Ya. Hmm, parece que el acusado estuvo en la escena del crimen. Has tardado mucho en darte cuenta, ¿no crees? ¡Daiwan! Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Es una declaración decisiva. ¿Estuvo más realmente en la escena del crimen esa noche? Dijo que no estuvo allí. Tenemos que seguir creyéndole. Muy bien, señor Wright. Comience con su interrogatorio. Aquí me gustaría encontrar algo... Que la vez anterior... Pude hacerlo y le hace bastante sentido al humor del juego, no al del payaso. No había ninguna duda porque vi sus arrogantes símbolos. ¿Me los puedes decir? Trio dijo lo mismo. Pero fue... Si fue solo por los símbolos, incluso yo podría haberlos llevado. Y si alguien no hubiese acogido los símbolos de Max y se los hubiera puesto... Eso mismo pensé yo. Pero nada más ver la forma de la cara, supe que tenía que ser Max. Mmm... ¿Estás seguro de eso? ¿Qué jovencita tan tonto? ¡Avanse de pie a mis casas de cabeza! ¡Se dio una trampa! Su chistera, esa capa negra, estaba todo allí. Ya, ¿y? ¿Estás seguro de que fue eso lo que vio aquella noche? ¡Lo que vi! ¡Fue exactamente lo que dijo que vi! ¡Tengo unos ojos de halcón! Mmm... Pero las aves no tienen una visión nocturna terrible. Pero eso no es todo lo que vi. ¿Qué más viste? Su silueta parecía en contra de luz, pero no hay duda de que era alien. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Fue capaz de ver todos esos detalles desde su ventana? Había luz cercana de la escena del crimen. Cualquiera con una vista normal debería haber sido capaz de ver lo mismo. Por curiosidad, Moe, ¿cómo anda la escena de su vista? ¿Puedo ver cómo era halcón por el ojo izquierdo y cómo era águila por el derecho? Nuestra ficha dice que su vista estaba perfectamente. Eso quiere decir que tuvo que ser capaz de ver la escena del crimen con claridad. Mmm... Cuanto más andamos en ese asunto, más sospechoso es todo. ¡Ey! Me pregunto cómo andaba mi vista. Me pregunto cómo andaba la vista. ¿Cómo? No como es en realidad. Eso que vas a quitarlo con el viento, así que no pude ver si llevaba algo. Ya, con el testimonio de Trilo y ahora con el de Moe, realmente parece que Max fuera el asesino. Nick, tienes que encontrar una contradicción en esto. Eso no va a ser suficiente. ¿Qué? Tengo que demostrar que Moe vio a alguien que no era Max esa noche. Pero eso es lo único que nos ayudará. Debo conseguirlo. Ya, yo estaba un poco alejado, pero esa sombra solo podía pertenecer a Max. ¿Por qué? ¿No le parece que exagera un poco con lo asertivo que está haciendo? Esa sombra pertenecía a Max. Es una afirmación de lo más firme, ¿no le parece? ¿A dónde quieras llegar? Solo digo que la vida de uno de sus compañeros artistas está en la cuerda floca. ¿Está usted realmente seguro al 100% de que era Max? No soy la clase de persona que me entería sobre algo tan serio como esto. La sinceridad que vi era de Max. Estoy convencido de eso. No parece que esta vez quiera llegar a ninguna conclusión. Volvamos a repasarlo. ¿Qué le hace estar tan seguro de que esa noche vio a Max? No hay ninguna duda, sobre todo porque vi unos arrogantes símbolos. Creo que ahora es cuando... Te lo digo a lo mismo, sí, sí, sí. Eso mismo pensé yo y todo. No, o sea... Había una parte. Esa capa negra estaba todo allí. Ya vale, sí, sí, sí. Vaya, voy a... Dejar esto. Entonces, creo que te me olvidas de un pequeño detalle. Se van la chistera, la capa y ya lo diremos. ¿Dice que vio todos esos arrogantes símbolos de Max? Supongo que sí. La chistera y la capa, ¿verdad? Moe, todo el mundo sabe que Maximilón Galáctica tiene tres arrogantes símbolos. ¿Tres símbolos? Genial, todo el mundo preparado, repitan conmigo. Gisnera, capa, rosas blancas. ¿Qué? ¿Qué postas yo sabía que hay tres o no? Vio lo que vio y dio los símbolos. Solo se ha olvidado mencionar uno. ¿Verdad, Moe? Ah, le gusta pi, me encanta pi, tres como que... Se sabe pi, vale. Silencio, estúpido, debo responder con toda la verdad, no con fracciones. Ese es un número irracional, no encaja como fracción. ¡Orden en la sala! Moe, ¿usted no vio las rosas, verdad? Si le estoy sincero, la persona que yo vi no llevaba ninguna rosa. Ya. La escena escena del crimen estaba oscura, está claro que no estaba demasiado oscura para ver eso. Pero el testigo dijo que pudo ver la silueta de la cara del criminal. Por no mencionar que las rosas son blancas, debe ser imposible no haberlas visto. Pues las rosas debieron de caerse cuando el acusado asaltó a la víctima. Si hubiera ocurrido así, la policía las habría encontrado en la escena del crimen. Señor Wright, ¿estas rosas son blancas son realmente vitales para el caso? Está claro que no, solo está jugando con este tribunal. Hmm, ahora que la tengo contra la pared, cada vez que hay un atisbo de verdad parece que asoma un instante y luego se esfuma. Alguien está jugando con el tribunal, pero no soy yo. Su señoría, ¿recuerda el testimonio de Trilo? Es imposible que no confundir a alguien con esos ridículos símbolos. Quiero más confundir a alguien con una tienda tan delirante y absurda. Quiero más confundir a alguien con una tienda tan delirante y absurda. Trilo los vio todos, vio los tres símbolos de Max. Sin embargo, ese testigo dice que la persona que vio no llevaba rosas blancas. No hay ninguna duda de que eso es una contradicción. Ojo que se refiere a Ben como Trilo, ¿eh? Ojo. Hmm, ¿y qué se supone que debo pensar ahora? Se supone que debo hacer caso omiso de lo trivial, pero... Pues, olvido de las rosas, piensen en el otro testimonio. El testimonio ha firmado sin lugar donde escribí a Maximilio Galáctica. Lo que más me importa, terminamos ya con el caso. No, no, no. Su señoría, puede que sea trivial, pero debería de tener dudas en su cabeza. Francamente, tengo mis dudas sobre este testigo. Parece que al contrario de que... Al contrario de que el vino, el testigo no ha mordurado con la edad. Yo no soy maduro. He llegado a una conclusión. Estoy seguro al 99% que este testigo vio al acusado. Sin embargo, el 1% de duda restante es bastante razonable. Lo que significa que para quedarme tranquilo, voy a solicitar que declare más. ¿Qué? ¿Qué? Si no hay contradicciones en su próxima afirmación, estaré listo para emitir veredicto. ¿Un veredicto? Nick, esta es tu última oportunidad. ¿Mi última oportunidad? ¿Así de real real última oportunidad? Yo no tengo ninguna duda. Esa noche no había ninguna rosa blanca. Sin embargo, los demás símbolos estaban allí. De eso estoy bastante seguro. Especialmente el de la chistera. Sería imposible olvidar... Olvidar... Haber visto las decoraciones. La tuvo puesta todo el tiempo que estuvo en la escena. Ya lo tengo. Señor Wright, tiene una última oportunidad. ¿Sólo una? No voy a permitir la menor señal de acoso contra este testigo. Si va a demostrarme que hay una contradicción en la declaración del señor Corse, será mejor que tenga un atisbo de prueba para respaldarla. Solo tengo un intento. Debo ser cuidadoso. Entiendo, su señoría. Solo tengo una oportunidad. La parte de las rosas blancas había una parte en la que Moe invitaba a todo el público a repetir los símbolos y se quedaba callado. Eso parece que estaba en la primera declaración. Por eso eso no la encontré en la anterior. Ok. No importa. No tengo ninguna duda. Esa noche había ninguna rosa blanca. Ya lo sé. Sin embargo, los demás símbolos estaban allí. También estoy seguro. Y especialmente la chistera, sí. La tuvo todo el tiempo que estuvo en la escena del crimen. Pero, ¿cómo te explicas que haya aparecido en la escena del crimen por parte de la policía? No será esta la chistera que vio anoche, ¿verdad? Esa noche. Sí, esa misma. Es la que llevaba puesta esa noche. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Cómo podría alguien confundir algo así? Entiendo. ¿Hay algún problema con ese, señor Wright? Señorita Bonkarma, exactamente, ¿dónde fue allá la chistera? Es que tienes que hacer siempre estas preguntas. ¡En la escena del crimen! ¡En la escena del crimen! ¡En eso quiere decir que...! ¡Ajá! La chistera se cayó en la escena del crimen. Sin embargo, el testigo ha declarado lo contrario. El testigo ha dicho que la tuvo puesta todo el tiempo que estuvo en la escena. ¡No! ¡No es cierto! Exactamente eso. ¡Orden en la sala! ¡Silencio! ¡Señor Kulls! Sí, su señoría. ¿Qué significa todo esto? Ya tiene la suficiente como para saber cómo comportarse en el tribunal. ¡Ey! Eso no está bien. Eso es una grosería. Lo que no está bien aquí es su vista y su memoria, entre otras cosas. ¿Por qué es un narisco conmigo? ¿De qué he hecho? Déjeme adivinarlo. ¿No le han gustado mis chistes o algo así, verdad? No necesito nada más meterme con mi vista ni mi memoria y las dos están perfectamente. En serio, ¿por qué? Eso no puede estar aceptado ayer, pero no quiere decir que sea mejor y da igual lo viejo que sea. Siempre seré más joven que usted. ¡Ajajajaja! 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 ¡Estoy molestando! ¡Wooow! ¡Eso fue triste! ¡Ya basta de fatalistas infantiles señor Coles! ¡Quién se cree que es! ¡Lo vi! ¡Juro que lo vi! ¡Era Max! ¡Aunque no llevase su rosa! ¡Si que estaba llenado a su estúpida chistera! ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Se ha transformado en un crío irritante! ¡Que pena! ¡Verdad! ¡Se fue de la escena con su estúpida chistera! ¡Ele estuvo allí! ¿Se fue de la escena? ¿Qué sucede, Nick? Hay algo a lo que llevo dando de vuelta hace un rato ¿Moe? ¿Qué quieres? Acaba de decir que se fue de la escena Exactamente, ¿cómo abandonó el asesino a la escena del crimen? ¿Qué? Él, él, se fue ¿Qué quiere decir que cómo abandonó la escena? No, no puedes preguntarme eso El señor Phoenix Wright está gozando al testigo, su señoría La declaración de este testigo tiene tantos agujeros Que tu protesta es inútil Tiene razón Oigamos lo que el testigo tiene que decir al respecto ¿Algún problema con eso, jovencito? ¡No me hable como si fuera un niño pequeño! Además, ¿qué clase de pregunta es cómo abandonó la escena del crimen? La respuesta es evidente Se dio la vuelta y se fue caminando Eso es lo que esperaba que dijera ¿Estás seguro de que fue así como ocurrió? ¡No! No estoy muy seguro de saber a dónde se dirige con esto Las olas a los abogados hoy en día les encanta cebarse las cosas más triviales ¿Tiene alguna prueba que en la foto es su historia sobre cómo se fue el criminal de allí? A ver... Me parece que Gamshu era esta la foto ¡Sip! No hay huellas del asesino en ninguna parte Fíjense en esta foto El problema está en las huellas de pisadas de la nieve ¿Huellas de pisadas? En la foto podemos ver claramente las pisadas de la víctima Sin embargo ¿Dónde están las pisadas del criminal? ¿No están allí? ¡Ay! Ya Ahí lo tienes Entonces, Moe ¿Cómo abandonó el criminal exactamente la escena? El... ¿Su señoría? El testigo ya ha demostrado que su declaración es poco fidedigna Solicito que toda su declaración sea eliminada del acta de juicio Estoy de acuerdo El testimonio de este payaso es enambalía más que el coche del payaso en el que vino ¡Esperen un momento! ¡Ah! No pueden simplemente ignorar todo lo que he dicho ¡Muy bien! Esta vez les diré la verdad ¡Uf! ¿Valorita? ¡Esperate tú! Creo que ya has dicho más que suficiente, porrón ¡Eso no me ha hecho daño! ¡Ey! Y estoy más que harto que de escucharlos a todos Esta vez voy a contar lo que ocurrió ¡Lo juro! No sé por qué Pero tengo la impresión de que las cosas se van a poner todavía peor Señor Lorenz Corz ¿Sí? ¿El testimonio que nos ha dado hasta ahora era falso? ¡No era falso! ¡No he mentido! Solo que... ¿Solo que qué? Solo que se fue un poco confuso Por la parte en la que se fue el criminal de allí Especialmente porque Monkarma y su lático me dijeron que no contase lo que vi ¡Uuuu! Ya estamos otra vez ¡Ordena a la sala! ¡Silencio! ¡Francisco Monkarma! ¡Cómo he podido! Y ella y tan cara dura Su señoría Si hubieses oído la verdad de este testigo Tendrías exactamente la misma opinión que tengo yo ¿Y qué opinión es esa? ¡Que no es divar chida! Ya está bien Voy a escuchar lo que tiene que decir Muy bien Oigamos la verdad sobre lo que dice haber visto ¡Ja! No se lo van a creer Pero todo esto es cierto Intenta no hacernos perder el tiempo con tus enterres y tus imbecilidades Así de directa La verdad Y ahora llega el momento de nuestro programa ¡Mau sabe! Todo lo que ha dicho hasta ahora era la verdad Cuando miré por la ventana el jefe de pista estaba en el suelo y Max estaba sobre él No llevaba rosas blancas pero llevaba su chistera Fue entonces cuando lo vi Él ¡Chara chachan! ¿Qué me estás contando, rucio? ¡Esa es la verdad! ¡Agárrense fuerte! ¡Él voló! Dio un salto Y salió volando por los aires Se fue volando y desapareció en la oscuridad ¡Por eso no había huellas de pisadas! ¡La gente que vuela no deja huellas de pisadas! Les dije que no era divertido ¿Me creen ahora? Esto ya está Al nivel De un triste Chiste malo De un payaso Frustrado Sin más Y el silencio lo dice absolutamente todo Bueno Ha sido ¿Cómo expresarlo con palabras? Maxime la Galáctica es un mago famoso en todo el mundo Pero él se fue hablando de la escena del crimen Eso no puede haber ocurrido Tiene razón ¿Por qué tiene razón? ¿Han creído a los otros testigos? ¿Por qué no me creen a mí? Además es la mejor parte de la historia Si les soy sincero Es la primera vez que oigo hablar de un criminal evalador ¿Qué opinas sobre la declaración de ser testigo, señor Wright? Es un sueño, ¿no? Ahora mismo no puedo creerme nada de todo esto Ni siquiera estoy seguro de si el día de hoy no ha sido una pesadilla kafkiana ¡Auch! Sigo pensando que es una pesadilla Nada, señor Phoenix Wright Uff Creo que les voy a decir lo que opino al respecto de todo este asunto El criminal se fue volando y desapareció Me encantaría creerlo Pero no puedo hacerme la idea de cómo pudo haber hecho eso en realidad ¡Imbécil! Si obviamos la necesidad de pruebas El caso de la señorita Von Karma es sólido Sin embargo Tengo la impresión de que este caso necesita desesperadamente una investigación más amplia Uff Vaya giro más surreal que vio esto Por tanto Doy por concluida la sesión de hoy Es un hecho innegable De que el criminal no dejó ninguna pisada en la escena Mañana quiero que aclaremos el motivo para este enigma tan misterioso Creo que es suficiente por hoy Se levanta la sesión Cuando grabé esto por primera vez Quedé con una sensación de que era todo insufrible La verdad es que quiero que pase este caso luego Porque es que sigue esto épico La verdad 29 de diciembre 1433 Tribunal del Distrito Salado de Acusados Número 5 Esto yo sé de eterno para esta gente ¡Ey, encantos! ¿Qué demonios está pasando? Eso me gustaría saber Dicen que el criminal salió volando y desapareció Max, no puedo creer que te esté preguntando esto Pero ¿Volaste esa noche? Sé que no pretendías hacerme una pregunta tan Absolutamente, fabulosamente estúpida No puedo volar a mi antojo No es tan fácil Pero en el escenario parece que no te cuesta nada No es tan sencillo En realidad en el escenario no vuelo Uso cabres invisibles que me levantan por el aire ¡Wow! Acabas de contarme el secreto de tu magia ¡No! He roto la primera regla La regla fundamental La única regla Lo siento, Max Siento que hayas tenido que quebrantar la doctrina de los magos Para no contar nada ¿Ni qué hacemos ahora? Solo podemos desear que mañana encontremos al criminal volador en el juicio Buena idea Es por favor del máximo para pillar a ese tipo Y continuará Ya, digo Este es el caso Avanza Pero súper lento al principio Y pasan unas cosas que Que esperas que el caso no siga así Afortunadamente A partir del próximo capítulo Se pone bastante más interesante Y con las cosas un poco más aterrizadas Para fortuna de nuestra salud mental Gracias En fin Hasta el siguiente capítulo de Phoenix Wright De Saturn y Justice for All Chicos y chicas Se me cuidan Hasta la próxima Y espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!